Para Lourdes Sánchez los 4 finalistas del Bailando Son ¿Ustedes sí? Supuestamente me incluyo yo también Estuvo Lourdes Sánchez en la previa del ritmo clásico Sabemos que Lourdes Sánchez es una gran bailarina Pero no se tiene mucha confianza Tinelli le preguntó cuáles son las 4 parejas que va a haber en el final Y ella dijo que, bueno, nombró a algunas parejas Pero no se nombró a ella como que va a estar en el final Y bueno, no se tiene confianza Y lo extraño es que no nombró a la bomba tucumana Para Lourdes Sánchez los 4 finalistas del Bailando Son ¿Ustedes sí? Supuestamente me incluyo yo también Ellos sí Pero Mika Mika Biciconte La bomba Flor Vignia La bomba Flor Vignia Y Fede y Laurita Y Fede y Laurita O sea que hasta acá estarían fuera del certamen Y el cuarto no sé, queda como vacante Fuerte lo que está diciendo Bueno, parece que Lourdes es una más que no se banca mucho a la bomba tucumana Porque, bueno, no la ve entre las finalistas Pero bueno, todos sabemos que la bomba es muy popular Y es posiblemente una de las candidatas para ganar este Bailando Tendencias Gracias por ver el video.